abrir este canal para nosotros en Cricom y en AHA, comunicarnos con todos ustedes y con todos los interesados en entender un poco más esta tecnología de HDR y básicamente del equipo que estamos ofreciendo conjuntamente a AHA, que es el FSHDR de AHA, diseñado en conjunto a Colorfront. Bueno, para una breve reseña de Cricom, nosotros somos una empresa que ha estado en el mercado del broadcasting por poco más de 25 años, atendiendo a Latinoamérica, Suramérica, Sur de Florida y, bueno, conjuntamente entre otros aliados, a AHA, quien este año ha lanzado este espectacular producto que es el FSHDR. Entonces, bueno, voy a dar al inicio. El contenido lo hemos estructurado básicamente en tres partes. La idea es entablar una conversación, la idea es que podamos abrir un canal de comunicación a todos los que están interesados en saber lo que es el HDR, pero lo más importante, ¿qué hacemos con él? ¿Dónde lo aplicamos? Entonces, como dije, dividimos básicamente la presentación en tres partes. Una que tiene que ver con los conceptos básicos de HDR, los estándares de la industria. Continuando con la introducción del equipo FSHDR de AHA y Colorfront. Y al final, conversando sobre las aplicaciones de este equipo. ¿Cómo lo podemos usar? ¿Cuál es el beneficio que puede traer en la industria? Y, por supuesto, a cada uno de los usuarios de manera independiente. ¿Qué es el HDR? Bueno, hablar de HDR sin hablar de 4K y de ultra alta definición, casi que no vale la pena. Entonces, sabemos que hace... Cuando hubo el surgimiento de 4K, hace algunos años, siempre pensamos que era una gran cosa, un gran salto. Básicamente, en muy poco tiempo, se cuadriplicó, tenemos cuatro veces la resolución de 1080. Sin embargo, ahora se introduce el concepto de HDR, que es una nueva dimensión de la reproducción de las imágenes. Ahora, no podemos hablar de ultra alta definición sin hablar de HDR. Bueno, ¿pero qué es esto? ¿Cómo lo usamos? Y, básicamente, ¿cómo nos beneficia a cada uno de nosotros en esta industria? El HDR es una tecnología que provee mayor contraste entre el brillo y la oscuridad de las imágenes, para hacerlas mucho más reales. En mi opinión, las hace casi palpables, las hace contrastantes. Y, en conclusión, como se menciona, mucho más reales. Perfecto. El HDR, para muchos, incluyéndome, y yo pienso que muchos de los que estamos en esta industria, y lo hemos estado entendiendo, es un tremendo avance tecnológico. Es un salto. Incluso yo consideraría que es más importante de lo que fue el Ultra HD. Se está comenzando a hablar de ello, aún no lo entendemos completamente, pero yo creo que así lo significa. HDR no es lo que fue el 3D que, oh, bueno, el 3D es maravilloso, pero ¿cómo lo utilizamos? ¿Cómo le sacamos provecho a esto? Y podríamos decir que se quedó un tanto allí. No, el HDR es algo que vino para quedarse, y vale la pena que todos comencemos a ver cómo lo empleamos, y cómo sacarle provecho. Antes de continuar hablando del HDR, hay un concepto que es el White Color Gamut, que AHA lo introduce en su equipo, y vale la pena que lo hablemos momentáneamente. Lo quiero hacer de manera muy breve, mediante una gráfica. Aunque en esta gráfica simplemente mostramos la manera de cómo manejan los colores, dos formatos, pero bueno, es muy ilustrativo para explicar lo que es el White Color Gamut. Nosotros los humanos podemos ver una gama amplia de colores. Sin embargo, a través de los sistemas electrónicos, a través de la codificación de las imágenes y el video, siempre reducimos mucho esta gama de colores. La idea del White Color Gamut es ampliar esta gama de colores con todos los matices que esto involucra, y no solamente la cantidad de colores, sino los niveles de degradación entre cada uno de ellos. Por tanto, el HDR y el White Color Gamut son una nueva manera de presentar el video, resaltando el brillo de las imágenes, profundizando las sombras y suavizando el gradiente entre colores, para llevar la percepción a un nivel mucho más real. Acá colocamos dos fotografías con alta resolución ambas, en la que podemos ver como en una imagen el contraste entre los oscuros y los claros, además de la intensidad de los colores. ¿Qué quiere decir esto? HDR con White Color Gamut es la combinación perfecta, no es solamente los claros y los oscuros, pero también la intensidad de estos colores y los matices entre ellos. Sin embargo, el HDR y el White Color Gamut son características de la manera como vemos una imagen al final. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre vamos a depender del dispositivo de display de las imágenes. Actualmente estamos hablando de la producción, de las cámaras, del procesamiento, pero siempre vamos a depender de la industria del display. Esto es bien importante, aunque ya en display estándar podemos apreciar cierta diferencia, nunca lo vamos a apreciar en su totalidad hasta tener los displays HDR. La gráfica en el lado inferior derecho muestra, es una expresión visual de lo que se hace con la tecnología de HDR. Una imagen como la está de naturaleza, que presenta una gran gama de colores, con una gran gama de brillos, luego de una codificación a un formato estándar, nosotros tal vez percibimos menos de un 50% de lo que ella realmente representa. Usando el HDR, ampliamos este rango, vemos muchos más colores, gracias al White Color Gamut, e igualmente vemos una mayor gama de brillos y una mayor gama de oscuros. Esta es una imagen, por ejemplo, misma resolución, simplemente con la fracción derecha, aplicando la conversión HDR del FS de AHA. vemos como el blanco se hace más blanco y los oscuros de los árboles están un poco más oscuros, creando una imagen mucho más palpable, mucho más contrastante y dramática. Entonces, con toda esta revolución del HDR, con toda esta tecnología surgiente, tenemos que definitivamente ver algunos estándares. Algunos ya se han creado, hay estándares que iniciaron un tanto rudimentarios y se han ido perfeccionando. Uno de los más populares es el HDR10, y luego con su versión últimamente lanzada por Amazon y Samsung, que es el HDR10+, el cual es un modelo cuantificador de la percepción de los humanos para maximizar la eficiencia de la codificación de la señal. Este estándar, en su versión HDR10, utiliza metadata estática, y la última versión, que es el HDR10+, usa metadata dinámica. Significando esto que, para un rodaje, por ejemplo, en un rodaje de escenas básicamente oscuras, si se usa metadata estática, con algunas imágenes claras, tal vez, esta metadata estática, que es quien le entrega la información al display para optimizar su función, pudiera quedarse corto, pudiera mostrar con deficiencia estas pocas imágenes brillantes, en un rodaje oscuro. Sin embargo, con metadata dinámica, hay una adaptación secuencial, acorde a cada imagen, y por supuesto, vamos a poder apreciar imágenes, tanto rodajes oscuros, las escenas oscuras y claras, en un rodaje, con la misma exactitud, con la misma precisión, y con la misma calidad. Hay otro formato, perdón, que ha sonado bastante, también fue uno de los primeros, que es el HLG, que es el Hybrid Log Gamma. Este formato simplemente, lo que hace es caracterizar la señal, usando una función gamma algorítmica. En parte de la respuesta, utiliza una curva gamma, y luego utiliza una curva logarítmica. Todo con la intención de, porque estas curvas son las que representan, de manera más fiel, el comportamiento de los humanos. Existen otros estándares en el mercado, tanto menos populares, van a seguir saliendo otros estándares, pero al final, la idea es que todos estos estándares, tengan una metadata dinámica. La combinación del HDR, de la representación de la curva, que podamos, de manera matemática, representar, la percepción de los humanos, y además de ello, con metadata, provocando la adaptación de los displays, es lo que va a hacer el HDR cada vez más efectivo, y más impactante. Entre el manejo de conceptos, y el manejo de alguna terminología, vale la pena conversar sobre el Colorfront Engine. Cuando hablamos del FSHDR de AHA, siempre vemos al lado el logo de Colorfront, y decimos que, y hablamos de que él tiene internamente, el Colorfront Engine. Pero, ¿quién es el Colorfront Engine? ¿Qué es lo que hace? El Colorfront Engine, es lo que hace posible, es que son los algoritmos que hacen posible, el procesamiento en tiempo real, del White Color Gamut, del HDR, del High Frame Rate, y de la alta resolución también. Colorfront es una empresa, que tiene más de 30 años en el mercado, desarrollando software para la producción y postproducción. El Colorfront Engine fue diseñado, básicamente por el director técnico de la empresa, quien ha ganado premios Oscar de la academia, y además de algunos ingenieros, que también han ganado premios Oscar de la academia, demostrando esto, que estamos hablando de que, quienes estuvieron involucrados en su diseño, son personas, no solamente de alta experiencia, sino de alto nivel en la materia. El Colorfront, es quien, el Colorfront Engine, es quien se encarga del procesamiento, como ya lo mencioné, de la ultra alta definición, del HDR, y del White Color Gamut. Lo más importante, es que los algoritmos que hacen esto, están basados en la presión de los humanos, no en una ecuación matemática lineal. Se ha hecho un gran desarrollo, a nivel de ecuaciones matemáticas, para simular esto. Y la relación percibida, entre el color y el brillo, permanece constante, en todo el rango dinámico. Sin embargo, hay una característica bien importante, que es que, preserva la captación creativa original. Los creativos, los productores, no van a perder, esta configuración inicial, que ellos desean. La tecnología, optimizada, usa un sistema de remapping, para esto. Colorfront Engine, está diseñado, para preservar, la manera creativa, como las imágenes, fueron captadas, por un número, incluyendo formatos, de un gran número, de fabricantes. Entre ellos, los más importantes, como ARRI, RED, Panasonic, Sony, entre otros. Bueno, en este momento, vamos a comenzar a hablar, de lo que es en sí, el FS HDR, sincronizador de cuadros, convertidor HDR, y del, y de la White Color Gamut. Por supuesto, internamente, con el Colorfront Engine, del cual ya, ya hemos conversado. Entonces, ¿qué hace este equipo? Básicamente, él convierte HDR, HDR, de diferentes formatos, HDR, a estándar, con diferentes formatos, e igualmente, SDR, a HDR. Con, con, con formatos de colorimetría, estos son algunos de ellos, BT709, y BT2020. Este, es un, es un sistema, de fácil configuración, con resultados, muy predecibles, que han sido probados, de múltiples maneras. Muy importante. Los settings, de las entradas y salidas, son totalmente independientes. Solo por mencionar, algunos de los formatos de entrada, aquí, además del, aquí vemos algunos, y acá podemos dar un vistazo, a los que mencioné hace rato, el Hybrid Log Gamma, el HLG, Sony, vemos formatos de ARRI, formatos de Panasonic, de RED, y de Canon. Algunos de los formatos de salida, igualmente, diciéndonos esto, que, la combinación, que puede hacer el FSHDR, entre diferentes formatos, resoluciones, y todo esto, es bastante amplia. El FSHDR, básicamente, tiene, dos modos de operación. El modo de operación, de un solo canal, cuando trabajamos en 4K. Por supuesto, con un solo canal, podemos trabajar también, en 2K, en, High Definition, y Standard Definition. Pero también, tiene, el modo de 4 canales. Solo que, para los 4, cuando trabajamos con 4 canales, podemos trabajar, de 2K, hacia abajo. Puede ser con Standard, con HD, y con 2K, no con 4K. Cada canal, puede ser configurado, de manera independiente. Este es el caso, de la aplicación, de los 4 canales. Y, paralelo a ello, el FSHDR, hace Up Conversion, 2K a 4K, Down Conversion, 4K a 2K, en caso que sea necesario. Cross Conversion, entre High Definition, de 720 a 1080, entre otros. Acá, le podemos dar un vistazo, al estándar, de cómo viene el FSHDR, en lo que respecta, a sus entradas, y salidas. Es posible configurar, en caso, con un costo, extra, es posible configurar, algunas diferentes, entradas y salidas. Sin embargo, no vamos a ahondar, un tanto en este detalle, de lo que es, cómo son configurables, los tipos de entradas, y salidas. Con la intención, de enfocarnos, en lo básico, y que luego, en caso que, que hagan falta preguntas, en caso que necesiten, algunas preguntas, ahondar en el tema, conversamos al respecto. Entonces, vemos acá, de manera simple, podemos ver básicamente, que comenzamos con, entrada redundante de potencia, podemos alimentar el equipo, de manera redundante, tenemos de manera estándar, dos entradas y salidas, configurables, pueden ser entradas, pueden ser salidas, y pueden combinarse, con cualquiera de las otras, entradas salidas, ya sea, STI, STMI, entonces, este es básicamente, el panel de entradas y salidas, tenemos algunas entradas, MAD, tenemos, STI en fibra, y STI, 3G, lo tenemos acá, ocho, en total, y tenemos alguna, STMI, y bueno, este es más o menos, el esquema de entrada y salida, y como dije, también con posibilidad, de configuración. Hablí hace un momento, del, del, de los modos operativos, del, del FSHDR, y acá está el esquema, del primer modo, que es el, single channel, el single channel, es cuando trabajamos en 4K, el esquema, es un esquema sencillo, en este caso, estamos mostrando, una captación, procesación, procesamiento de la información, para, ya sea para la grabación, broadcasting de la imagen, podemos hacer un monitoreo, de manera simultáneo, y de manera remota, o local, podemos hacer, el control, y los settings del equipo, a través del, del, del software, el, el modo, de 4 canales, es similar, como dije, también, podemos combinar, formato, podemos combinar, conversiones, podemos hacer lo que queramos, con estas 4, entradas, hacia 4 salidas, formando un total, de 4 canales, monitoreando, de manera simultánea, y también, aplicando control, aplicando control, es básicamente, los 2 modos operación, recordando, que en el modo, de 4 canales, podemos trabajar, en 2K, en HD, y en standard definition, esta pantalla, esto no es más, que una vista general, de lo que es, el software, de control, del equipo, de settings, del equipo, para la configuración, del equipo, y quise, hacer acá, un pequeño zoom, en el que mostramos, como una entrada, con un, con una, con un formato, de Sony, simplemente, lo podemos configurar, y luego, podemos tener una salida, con un diferente formato, esta es, una manera de mostrar, como, las diferentes combinaciones, que podemos hacer, con el, con el equipo, las aplicaciones, no vale de nada, hablar, cuántas entradas tiene, incluso, cuánto cuesta, si no sabemos, cuáles son las aplicaciones, las aplicaciones, es lo que queremos aprender, es lo que queremos hacer, y es donde podemos, tener un beneficio, una de las primeras, aplicaciones, que, vemos como estándar, es definitivamente, la captación, de las imágenes, en un formato, de los cuales, hemos conversado, y la conversión, hacia donde, lo queramos, en este caso, HDR, o, o, cambiando resolución, hacia mi sistema, de, de, de edición de video, de switch de video, ya sea para grabar, ya sea para hacer broadcasting, para hacer streaming, una aplicación básica, otra de las aplicaciones, es que definitivamente, yo ya tengo mi sistema, de video, de captación, como primera etapa, luego, lo paso por mi switch de video, y la señal, perdón, y la señal resultante, la paso a, es la que voy a transformar, a HDR, para luego llevarla, pudiera ser, a una, a una CDN, para su transmisión, otra de las aplicaciones, es la, es la, es transformar, el, la señal en vivo, de un, de eventos, deportivos, de conciertos, u otros eventos en vivo, los estamos captando, pueden pasar por un proceso, de edición, o directamente, desde la captación, de las cámaras, entran al, al convertidor, y hacemos, el broadcasting, o streaming, de la, de la señal en vivo, otra de las aplicaciones, que yo creo que tiene gran valor, y yo creo que acá, el mercado va a responder bastante bien, que es, con el trabajo que podamos hacer, con grabaciones ya hechas, por ejemplo, en el caso de, de las aplicaciones corporativas, publicidad, o cualquier otro tipo de video, documental, instructivo, que queramos procesar, para llevarlo a HDR, es posible, toda esa información, que tenemos, ya hecha, ya grabada, en formato estándar, y que queremos llevar a HDR, pienso que es una de las aplicaciones, que van a ser más comunes, esta aplicación es interesante, que es la, que es enfocada en la producción, cuando estamos, en una producción, en la que grabamos, para luego hacer una, una edición, y postproducción, este, pero queremos ver el comportamiento del HDR, entonces podemos monitorearlo, entonces, si queremos monitorear, en HDR, la producción, de una película, o cualquier otro tipo de producción, también podemos usar, el convertidor, en esta aplicación, esta es otra, esta es una aplicación interesante, que tiene sentido, en el, en la postproducción, en el ahorro de tiempo, en la postproducción, que en ocasiones, podemos captar la imagen, en formato estándar, grabamos formato estándar, simultáneamente, convertimos, a formato HDR, tenemos ambas grabaciones, y con ambas grabaciones, luego nos vamos a una, a una edición, pero, la grabación, ya está hecha, en formato estándar, y en formato HDR, y luego la postedición, juega con ambos, sin necesidad de ninguna, la postproducción, juega con ambos, sin necesidad de, de jugar nuevamente, con el HDR, y con la conversión del HDR, entre otras aplicaciones, el remastering, siempre va a estar involucrado, lo que podamos hacer, con la, con lo que ya tenemos grabado, lo mencioné anteriormente, y, esta última aplicación, es bien interesante, yo la coloco allí, porque, cuando somos una casa, de postproducción, tenemos, la necesidad, de manejar varios formatos, ya vimos la cantidad, de formatos, y estándares, que puede manejar, en la FSHDR, y que además, continúa involucrando, en formatos, de otros fabricantes, de nuevos fabricantes, entonces, cuando necesitamos, en una casa de postproducción, que maneja una gran cantidad de formatos, el FSHDR, permite unirlos todos, homologarlos, para hacer una sola, un solo postproducción, entre las ventajas competitivas, esto es un punto importante, hay que mencionar cosas, como que, no hay otro fabricante, de hardware, basado en HDR, estoy hablando, de AHA, en este caso, y conjuntamente, Colorfront, que tiene un equipo, del tamaño, y la experiencia, en lo que respecta, materia de colores, específicamente, Colorfront, tiene una posición dominante, en el mercado, y la mayoría, de los fabricantes, de cámaras, como ya lo, vimos en un, en la lista, que he mostrado, previamente, ya han contribuido, con el desarrollo, de la tecnología, de Colorfront, debido a ello, ningún otro fabricante, maneja tantos formatos, todos estos formatos, que ya tiene, que ya tiene, el Colorfront Engine, incorporados, no se detiene allí, se van a seguir, incorporando, incorporando, perdón, y muy importante, AJA, tiene la licencia exclusiva, para usar el Colorfront Engine, en la plataforma, del procesador, FSHDR, todo esto, nos lleva, a concluir, cosas como, el HDR, hace la diferencia, hace diferencia, en el contenido, respecto al formato, de estándar, yo creo, que es una herramienta, muy poderosa, para efectos de publicidad, como dije, las imágenes, son fascinantes, y los televidentes, y espectadores, les va a gustar mucho, yo, una de las cosas que veo, es que las imágenes, son dramáticas, las imágenes son, como dije anteriormente, son palpables, cuando vemos, lo que hace el FSHDR, con el display correcto, todo esto, es vistoso, y la idea, es invitarlos, a que, nos comuniquemos, a que compartamos información, muchas de las, nosotros estamos, Cricon está en contacto, directo con, con AJA, con el fabricante, y, estamos en la capacidad, de, de, no solamente, aplicar las cosas, que ya conocemos, las cosas, las cosas que ya están haciendo, sino, buscar nuevas, nuevas aplicaciones, la idea, de este, de esta conversación, de este seminario, de esta presentación, ha sido, que, dos, uno, entender algunos de los conceptos, que tal vez no se manejaban, algunos, si se manejaban, entender, quién es AJA, quién es Colorfront, cuál es el papel de cada uno de ellos, en esto, el papel de Cricon, pero, principalmente, establecer el canal de comunicación, Cricon y AJA, está acá, para que conversemos, para buscar nuevas aplicaciones, y para que nos alimenten, con información, los clientes, cada, cada, cada comentario, cada pregunta, cada acotación, de los clientes, siempre va, va a ayudar, no solamente, a crear nuevas aplicaciones, sino también, al desarrollo de la tecnología. Bueno, comenzamos con el, con la sesión de, preguntas y comentarios, y según, según la demanda, paso la palabra, Richard. Gracias, Carlos. Bueno, les recuerdo, que al lado derecho, encontrarán el módulo de preguntas, donde pueden consignar, todas sus dudas, sobre la presentación, y sobre el tema, que acabamos de escuchar, de parte de Carlos. Tenemos una pregunta, ¿qué beneficios tendría, montar un equipo, en una unidad móvil, de televisión, si mis cámaras, son Sony Full HD? Si sus cámaras, son Sony Full HD, el beneficio, bueno, como ya, ya mencioné, el, es Full HD, aún no tienes, el ultra, High Definition, pero tienes Full HD, entonces, pero, el contraste, el, el HDR, definitivamente, va a hacer esa imagen, mucho mejor, yo me imagino, que si lo ponen, una unidad móvil, es porque quieren hacer, una transmisión en vivo, quieren hacer un, quieren hacer un broadcasting, o quieren hacer un, un streaming, entonces, esta señal, de streaming, o de broadcasting, va a estar, va a estar optimizada, por el HDR, y, los televidentes, que tengan, la capacidad, el público receptor, la audiencia, que tenga la capacidad, de display, lo va a ver tal cual. ¿Y si estoy usando, cámaras, F55, en 4K? Igualmente, este, recuerda lo, recuerda lo siguiente, por ejemplo, el, todo, el mejoramiento, de la imagen, de la imagen, va a tener varios componentes, la alta resolución, la ultra alta resolución, es uno de ellos, si aplico, la conversión HDR, si aplico, una conversión HDR, mejoro todo ello. Si yo tengo una señal, con una definición estándar, y aplico un HDR, ella va a mejorar, con la misma, con la, con la misma, definición. Entonces, si tienes una grabación, con una, Sony, F55, que ya está hecha, en 4K, y aplica la conversión HDR, definitivamente, estás mejorando esta imagen. Estás mejorando esta imagen, estás aplicando, todos estos efectos, que acabamos de, de conversar, que van a, hacer tu imagen, mucho más contrastante, más viva, y, le va a dar, le van a dar esa realidad, que, que todos nos gusta, ver en la pantalla. Bueno, Carlos, preguntan, se me están, si me están usando, F55, en Slog 2, o Slog 3, causa el mismo efecto? Sí, por supuesto, este, la idea, es que, estos formatos, este, puedan ser, resaltar, puedan ser mejorados, la idea, que todos estos formatos, puedan ser mejorados, siempre y cuando, los formatos, de los cuales estamos hablando, sean manejados, por el FS, HDR, los van, lo, lo, van a ser mejorados, con, acorde a la, a la, a la tecnología, de la cual estamos hablando, que es el, que es la, la conversión a HDR, hay una, hubo un momento, cuando hablamos de las diferentes cosas, que se puede hacer con el, con el equipo, yo mencioné la conversión, incluso HDR, HDR, ¿por qué? Porque, dependiendo de la, postproducción, o edición, que vaya a ser en el futuro, yo puedo tener en diferentes formatos, pero solamente quiero homologar, entonces, puedo hacer hasta una conversión de formato, en el mismo HDR, pero simplemente una conversión de formato, para luego, una postproducción, entonces, como mencioné, el equipo, hace, por la capacidad, de configurar independiente, entradas y salidas, puedo hacer conversión de formato, puedo hacer la, la, la conversión incluso de resolución, y la conversión de, de, de lo que es la, 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 la gama del HDR, de SDR a HDR, o viceversa. Bueno, continuando con el tema, nos pregunta, o sea, que solo estaríamos mejorando la calidad de nuestra señal, generada por nuestras cámaras, nada más. Claro, la, la de Fini, sí, como mencioné, la idea es tener una cámara, si tienes una cámara 4K, vas a aplicar la conversión, y toda la tecnología HDR, referida al color, y referida a ampliar el rango, entre la, la, las, los tonos luminosos, y los tonos oscuros. Pero la resolución, es la, es la captada por la cámara. Entonces, ese sería, básicamente, el mejoramiento, y, como mencioné, en una, creo que en una lámina, me voy a ir un poquito atrás, hay una imagen, que yo mostré, que estoy yendo, que es de una chica en un bosque, que es esta, que, esta es la misma resolución, esta es una, fotografía, una imagen, que tiene la misma resolución, y si, incluso podemos ver, como en algunos puntos acá, la resolución pudiera no ser la mejor, pero con la aplicación, del, de, con convertir el formato estándar, a HDR, vemos la diferencia, haciendo, básicamente eso, más contrastante, entre los brillos, y los oscuros, intensifica los colores, y por tanto, la hace más viva, y, más palpable. Bueno, la siguiente pregunta es, si tenemos diferentes tipos de cámara, en nuestra producción, ¿cómo sería la respuesta del equipo? Ok, si tienes diferentes tipos de cámara, en este caso, y lo quieres, si las cuatro cámaras, van a ser, no son introducidas, a un sistema de producción, o un sistema de switcheo, de video, sino que son directamente, introducidas, al, FSHDR, simplemente habría que jugar, con los formatos, habría que jugar, con los formatos de la cámara, y por supuesto, si tienes cuatro cámaras, en este caso, el único modo que puedes usar, es el modo, el de cuatro canales, el modo de un solo canal, aplica una sola, es un solo canal, aplica una sola cámara, entonces, si quisiera jugar con cuatro cámaras, y convertir de manera simultánea, a HDR, se pueden hacer, independiente de los formatos, que ellos tienen, son cuatro salidas, son cuatro salidas, que irían, a cuatro grabadores, a cuatro transmisiones, a cuatro streaming, dependiendo de la, de la, de la necesidad del cliente, son cuatro canales simultáneos, de conversión simultánea, bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo está pensado, el uso del HDR, en la cadena de broadcast, en donde hoy día, hay una pequeña cantidad, de TVs con HDR, y el resto son, SDR, este, en la cadena de broadcast, no entiendo muy bien, la pregunta, pero, básicamente, entre las aplicaciones, mencionamos varias, por ejemplo, en el caso, de la, de los, de los canales, o compañías de broadcasting, todas estas grabaciones, que tengan, programas, que estén grabados, pueden ser convertidas, en el caso, que lo quieran volver a, hacer broadcasting, volver a, a, a colocar, para que los TV, los televidentes, puedan verlos, pueden procesar, toda esta información, archivada, y tendrán un mejoramiento, de las imágenes, así como la transmisión, de cualquier, evento, de cualquier noticiero, de cualquier evento deportivo, entonces, por ejemplo, hay un evento deportivo, o deportivo, un partido de fútbol, en el cual, todavía están usando, cámaras, que no tienen, que no tienen el HDR, cámaras, y esa es la idea, cámaras, con una resolución, con una buena resolución, puede ser 2K, entonces, bueno, esta señal en vivo, que está pasando, que se está pasando por un switch, y que se está enviando, a través de un streaming, o a través de un sistema de broadcasting, si la, si esta señal, es pasada por el, por el convertidor HDR, la señal, se va a transmitir, tal cual, luego, por supuesto, va a depender, de la, de la, de cuántos, de quien tenga, el televisor HDR, la va a ver mejor, quien no lo tenga, y recuerdo, lo importante, en el, en el, en el mercado, de los, de los displays, de los monitores, de los televisores, como lo queramos llamar, la capacidad, muchos de ellos, incluso, no siendo HDR, tienen diferente capacidad, para, un mayor, un mayor rango, para mostrar, los brillos, y los oscuros, lo importante, es que si mi señal, ya viene optimizada, yo estoy obteniendo, el máximo, en el display final, siempre estaré obteniendo, el máximo, bueno, preguntan, esas mejoras, se pueden ver, en un televisor estándar, si se ve, por supuesto, mejorado, como, mencioné, creo que anteriormente, el, poder apreciar, toda la, toda la, los atributos, que traen, estas conversiones, siempre va a depender, del display, siempre va a depender, del display, si grabamos, en 4K, pero definitivamente, tengo un, tengo un display, que no tiene una buena resolución, no voy a ver el 4K, pasa lo mismo, con HDR, entonces, pero son apreciables, si son apreciables, como pudiste ver, nosotros, en las fotografías, que yo he mostrado, por ejemplo, en los display, que podemos tener, en las computadoras, tal vez en unos, o en otros, no tienen la misma, resolución, tal vez un display, u otro, va a variar, en respecto, a su rango dinámico, pero, la mejoría, es notable, mientras, mejor calidad de display, tengamos, mientras los display, mientras los displays, vayan entrando, en los estándares, podremos apreciar, mucho más, la conversión, pero siempre, vamos a depender, del display final, preguntan, preguntan, por el costo, del equipo, el costo, del equipo, esas son cosas, que podemos, pueden comunicarse, con nosotros, nos pueden dar, yo ahorita, voy a dar, nuestros contactos, teléfonos, correos, y con mucho gusto, vamos a, podemos dar los precios, los precios, varían en función, de los módulos, que quieran, de los módulos, de entradas y salidas, y principalmente, también, dependiendo, de cómo lo quieran, si lo quieren localizado, en un país o no, lo quieren en Estados Unidos, entonces, con mucho gusto, con una pregunta, muy sencilla, por email, o por teléfono, nosotros, le podemos responder, acerca de los precios. Preguntan, si hay forma, de ver una prueba física, en México. Definitivamente, sí, nosotros tenemos, incluso, estamos, con, directamente, con AHA, la idea que tenemos, es que, dependiendo del requerimiento, del cliente, podemos, incluso, queremos, colocar una muestra, del equipo, de manera que puedan ver, el procesamiento, y puedan, apreciar, apreciar, y de esa manera, solamente apreciando, es que podrán ver, dónde lo van a aplicar. Entonces, nuestra aspiración, es tener un sistema demo, para llevarlo, a México, para llevarlo a Colombia, para llevarlo, a donde, se ha requerido. Bueno, Carlos, no sé si hay alguna otra pregunta, no tenemos más preguntas, quiero recordarle, a todos los que han participado, de este webinar, que, esta presentación, ha sido grabada, y en su correo electrónico, se enviará, un link, para que puedan ver, la grabación nuevamente. Bueno, tenemos una última pregunta, Carlos, ¿en Argentina, tienen representante? En Argentina, nosotros, por supuesto, nosotros, podemos vender en Argentina, no quiere decir, que no tenemos, una oficina en Argentina, pero definitivamente, podemos ir a Argentina, podemos vender en Argentina, y estarían respaldados, no solo, con la logística, sino técnicamente. Ok, respondí la pregunta, bueno, si no tenemos más preguntas. Antes de irme, Fabio, o Richard, yo quería dejarles, como dije, la idea era abrir, un canal de comunicación, no quería irme, sin invitar a todos acá, a nuestra página web, nuestra página web es, acá me faltó una, www, crycom, icem.com, este es mi correo, de la oficina, mi correo de la empresa, acá tenemos, un correo general, que es el info de crycom, este, no solamente lo veo yo, lo veo, lo ve todo el mundo de crycom, así que cualquier pregunta que tengan, siempre estaremos acá, está nuestro teléfono principal, lo podemos atender, hasta las 9 de la mañana, y las 11 de la noche, siempre habrá gente, siempre habrá gente acá, y bueno, no quiero dejarlo, de manera corporativa, también agrego, mi correo personal, estoy a la orden, comentarios, preguntas, chistes, voy a estar allí para ustedes, y también agrego, un link, en el que nosotros, en nuestro website, ahondamos, sobre el FSHDR, esta es una sección, en nuestro website, destinada al FSHDR, y vale la pena, que le den un vistazo, y miren algunas de las certificaciones, y donde, definitivamente, también están los links, hacia la información, en las páginas directas, del fabricante, que es, AHA Video System, correcto Carlos, muchas gracias a vos, por tu tiempo, y por la presentación, y muchas gracias, a todos los que se llegan, a este webinar, de la revista TV Video, con Craycon, estén pendientes, que próximamente, tendremos nuevos webinars, hasta pronto, gracias a ustedes, por la oportunidad, hasta pronto. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.